Bienvenidos una vez más a Yu-Gi-O-Dolins, estamos en Taller de Deck, soy Gaunti y venimos con un deck de Poki Draco que estáis pidiendo mucho, es un deck bastante poderoso, yo creo que va a entrar en tercero seguro, cuando este vídeo se haga un poco más popular va a entrar en tercero, como podéis ver aquí tenemos a Poki Draco, es en lo que se basa toda la baraja, todo lo demás que veis aquí da igual, Poki Draco va a ser lo que nos va a dar la victoria, el resto no lo voy a explicar porque no merece la pena, porque no es simplemente para que Poki Draco luzca, entonces vamos a empezar a luchar, vamos a ir, ya digo que yo creo que va a ser de 20, 15, 30, 80 victorias seguidas, perfectamente subir a Koch, todo, todo lo que queráis, van a hacer un nivel después de Koch que va a ser cojísimo, eso sí, es decir que el deck no es apto para principiantes, es un deck solo, hecho para expertos, porque no todo el mundo puede aguantar todo el poder que tiene Poki Draco, esto es como cuando Ash Keptum coge a Charmander y Charmander evoluciona a Charizard y no es capaz de controlar lo que pasa, pues aquí Poki Draco pasa lo mismo, y si os jugadores novatos no probéis este deck, porque aunque es un deck free to play, es un deck que a lo mejor no podéis llegar a controlar, es un deck que puede que os juegues de ganar y ya digo, es difícil, más mira, nos toca un Pegasus de estos que son de los nuevos de extra extra, así que bueno, vamos a ver que empezamos, monstruo boca abajo, termina su turno, perfecto, entonces además robamos otro bicho este, aquí tenemos allá Poki Draco ya listo para la batalla, está listísimo para la batalla, entonces bueno, vamos a tirar esto primero, así que sí, y nos vamos a traer ya directamente pues a Dakini mismo, ahora vamos a traer a Dakini mismo, ya digo Poki Draco aquí, a lo mejor hay que sacrificarlo, pero es todo por el bien, por el bien común de la partida, pero ya digo, Poki Draco aquí nos da la partida gracias a que con él podemos hacer la invocación de Dakini, vale, entonces lo tiramos, ahí está, todo para allá, decimos además que sí, vale, sí que lo queremos, perfecto, tiene que elegir un monstruo y destruirlo, que mira, era un DD, ahora ya era un DD, un DD, y vamos a poner, así ya perdió la lectura mental, digo, aquí Poki Draco ha sido el crack, como veo que va a ser un deck de descarte, pero me subo esto a la mano, me da igual, venga, vente conmigo, y él empieza su turno siguiente, porque Dakini lo tenemos aquí en el cementerio ahora mismo, está la banda, está ahí dirigiendo el ataque, está diciendo vamos por aquí, vamos por allá, hay que jugarlo bien, hay que hacer esto, y nuestro rival ahora mismo tiene que estar pues ya sufriendo, va a bajar otro guerrero DD, va a atacar, puede que tenga a lo mejor algún, sí, se me mataría, se lo piensa, se lo piensa, se lo piensa, se va a hacer tiempo, ya digo, la jugada esta era muy arriesgada, había que, había que Poki Drackear bien, por así decirlo, es un nivel de Poki Draco máximo, error de conexión, es que hemos ganado, como veis ha tirado el móvil por la ventana, lo ha tirado, o sea, es, no, no, no puede, o sea, básicamente aquí es desesperación, o sea, acaba de poner que, victoria rápida, vale, rápida, o sea, y bueno, este es el deck que os quería traer, ya digo, es un deck brutal, no ha tomado, mira, van usando 30 gemas por jugar con Poki Draco, y simplemente que espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, que luego más tarde haré stream, así que, os veo a todos en el stream, ¡Déu, déu!